bienvenidos una semana más a este vuestro espacio vamos a dar comienzo con los temas de actualidad aunque esta semana hemos estado muy pero que es muy divertido y muy alegre estado de feria yo todavía conservo algún que otro lunar como podéis comprobar bueno la verdad es que me encanta no estar de que con todos los amigos y personas conocidas y es que la feria tiene eso también que a veces hay personas que mucho tiempo que no la ve y te vuelve a reencontrar realmente hemos pasado una feria estupenda y bueno pues espero que vosotros también lo hayáis pasado igual de bien que yo o por lo menos parecido no bueno pues nosotros vamos ahora con los temas de actualidad porque bueno ya la última feria ya que tenemos hasta el próximo año y ya bueno ya mismo creemos los escaparates ya de navidad y todos los preparativos bueno antes tenemos Halloween bueno así que fiesta que no nos falta por eso nosotros ahora en este espacio vamos a recopilar los temas de actualidad los temas que ha acontecido durante la semana y vamos a hacer mención de ellos vamos a dar comienzo por uno también que tiene que ver con la jornada gastronómica de esta temporada que tenemos ahora zeta pues nada vamos ahí al restaurante da bruno sur mare donde han presentado a la jornada de la zeta que ahora bueno hay una gran variedad y está en todo su esplendor a la cuidado el que no sea un experto en cogerla porque puede ser peligrosísima así que vamos a afiarnos de los profesionales nos vamos al restaurante donde no las tienen ya preparadita y muy ricas por cierto y vamos a probarlas también además de hablar con el señor bruno para que nos hable un poquito en qué consiste en esta jornada y de todo el calendario vamos al restaurante da bruno sur mare hoy nos encontramos en uno de los restaurantes de edad bruno en sur mare concretamente donde se han presentado la jornada gastronómica de la zeta con un gran éxito por eso hoy estamos aquí para probarla y dar fe de ello y con quien mejor compañía que con su propietario que es el señor bruno que nos habla de no solamente de esta jornada gastronómica de lo que es la temporada sino de lo que sigue lo que es el otoño hasta diciembre así que tomar nota de ello porque tenemos un calendario de lo más completo señor bruno buenas tardes buenas tardes serena bueno qué bonito esto de que empieza la temporada de otoño y claro junto con ella la zeta luego vendrá la casa y todo lo que es la temporada con su gastronomía y su toque especial en la cocina que es lo que se caracteriza de todos los da bruno bueno y da bruno siempre está con el tema de temporada quiere decir nosotros tenemos ya de la primavera con la temporada de aspargos en verano es en otoño siempre tenemos que ir con la temporada la naturaleza se regala de verdad se lo regala nosotros tenemos solamente que aprovechar la zeta la primera lluvia viene la zeta nosotros tenemos que ir en el bosque aprovecharlo y mire que que regalo que se ha dado entonces tenemos mucha variedad de aseda de zeta que hemos tenido en la exposición de estos días que le tenemos hasta el día 20 de octubre pero que quiere decir que no paramos estos días siempre tenemos en todo el otoño platos con seta variada y en esta temporada de otoño también tenemos muchísimas cosas como por ejemplo el jueves ahora vamos a tener la noche de obra noche de obra son cuatro cantantes líricos de la academia de málaga entonces tenemos ya mucha reserva es un día muy especial porque la gente le gusta venir a comer en lo mismo tiempo y disfrutar de una noche de obra además el escenario tenemos que decir que el escenario del sur mare reúne todos los requisitos con piano un entorno precioso para una noche mágica si estos restaurantes ha hecho así con el intento también de dar un poquito de espectáculo que la gente disfruta de esta de tenemos entonces noche de obra tenemos noche con de amigos que un gran un gran evento este de cantante de olanta que viene aquí tenemos noche del tanco tenemos en la temporada de advento a navidad tenemos tenemos un coro de la iglesia de marbella un coro que va a 32 personas que van a cantar la temporada de navidad durante una cena tenemos noche buena que mucha gente está en familia pero hay muchísima gente también que la familia está un poco aquí en otro país entonces quiere estar un poquito en armonía y nosotros ofrecemos una noche buena y espetacular con precios accesibles a todo y que festejamos la navidad según la tradición española e italiana que somos de la misma religión y de la misma tradición y después tenemos noche vieja también un gran programa todo esto cada día o movemos siempre en esta dirección de sorprender un poquito al cliente aquí no se viene solamente para comer el primer para comer pero nosotros intentamos siempre dar un buen servicio es que los clientes se sienten como tiene su casa realmente que aquí se disfruta y se disfruta de la gastronomía se disfruta de las noches temáticas se disfruta de buena compañía se disfruta de todo y nosotros hemos vivido muchos momentos como por ejemplo el ganso que es algo tan bonito y lo tenemos San Martín sería 11 de noviembre tenemos el ganso entonces esta es una fiesta de todo el país pero particularmente para los alemanes tenemos una jornada gastronómica italiana especial que viene un cocinero de masterchef el día 5 de noviembre para hacer preparar una carta junto con nosotros para hacer una semana gastronómica italiana de aquí de un poquitino diferente de nuestro plato tradicional entonces trabajamos siempre en esta dirección muchas personas ya se han interesado por este calendario que incluye octubre noviembre y diciembre muchas personas ya han venido a reservar para ópera o para el ganso muchísimas muchísimas ya pero jueves tenemos un poquitino de problemas para 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 coger más le hemos tenido ya uno en primavera y ahora lo tenemos aquí en otoño el año que viene vamos a tener en primavera otras veces siempre sorprender un poco bueno estamos hablando bruno y lo que no le podemos transmitir a nuestro telespectador es el aroma que desprende este plato cuántas variedades de setas hay en este plato aquí hay siete o ocho variedades de setas de siete aquí de la de aquí de la zona de la sierra entonces es muy delicioso delicioso son muchos aromas los que nos vienen y bueno decirle al que le guste la seta que venga al restaurante de la bruno en sur mare que es donde nos encontramos y le deseamos bueno pues mucho éxito con esta jornada y con todas las que van a suceder que son muchas y bueno ya tenéis una clientela fija más mucho que viene del extranjero solamente a disfrutar de la gastronomía de su restaurante enhorabuena bruno una vez más gracias aquí esperamos la mejor receta una carta de receta la mejor natural salteada y nada más y perfecta muchísimas gracias por atendernos bruno muchas gracias por este delicioso menú confesionado con su corazón porque todo hace con el corazón muchas gracias a ti a Helena gracias gracias hasta luego hasta luego hasta luego